Hola, soy Yuli. Bienvenido a Yuli Chinese Class. El propio hoy es Este proverbio es sobre comprar, casa, vecino. Nos vemos. Bye es número. ¿Quién es número? ¿Puedes pensar qué significa? Bye. Bye. Siento. One es una unidad para dinero. Es diez mil. Bye. One es un millón. Mai. Comprar. Jai. Casa. Mira, arriba parte de jai es como un techo de casa. Jai significa casa. Por ejemplo, te gusta que das en casa. Puede ser, Yo, 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 yo. Tien o mi. Número. One. Uh-huh. Tien wan. Diez millón. Mai. Comprar. Lin. Pesino. Mira, la parte izquierda de Ling es pronunciación y la parte derecha de Ling es como una oreja. Mira, dos partes son muy similares. Bai Wan Ma Jai, cuatro palabras. Chien Wan Ma Lin, cuatro palabras. Y Bai Wan, Chien Wan, son números. Todos son antes. Y enfrante. Y Mai, en verbo, Ling, Jai, es nombre de casa y vecino. Entonces, son iguales, formas de, son iguales. Bai Wan Ma Jai, Chien Wan Ma Lin, usamos un millón para comprar casa, pero tienes que usar diez millón para comprar vecinos. Este propiedad indicaba que buenos vecinos son muy preciosos y tenemos que buscar con muchos esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!